La iniciativa Música El Fresquito continúa este verano en el centro de la ciudad, desarrollándose esta semana las dos últimas actuaciones previstas para esta temporada estival. Las próximas actuaciones serán este miércoles y el jueves, ambas a las 21.30 horas. La primera de ellas será en la Plaza de las Bodegas y corresponderá a La Chiri, mientras que la segunda será en la confluencia entre las calles La Fuente y La Vega y el grupo protagonista será Mendoza Band. Estos espectáculos se han venido desarrollando desde el pasado mes de julio y finalizan esta semana en diferentes emplazamientos del centro, con el objetivo de amenizar las noches veraniegas, dando protagonismo a los grupos chiclaneros.